En vivo noticias, la extensión informativa de Santa Marta en directo desde las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro. Estamos en compañía de la doctora Flor María Lacutir, es la coordinadora acá del Fondo Nacional del Ahorro. Gracias por estar a través de nuestro canal Telesamaria Visa Channel para toda la ciudad de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Doctora Flor María, ¿qué tiene el Fondo Nacional del Ahorro hoy aquí en sus instalaciones? Bueno, primero darle un saludo y unas muy buenas tardes a todos los oyentes de este prestigioso programa y decirle a todos los oyentes de su programa en el departamento del Magdalena que los mejores proyectos de vivienda y de educación en cuanto a crédito los tiene el Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, hoy, ¿qué pueden venir a hacer los afiliados al fondo acá? ¿Qué hacen? Bueno, ellos hoy pueden llegar a hacer todos los trámites que deseen, en especial afiliarse por sus cesantías o por programas de ahorro voluntario. Pero en especial, esta feria dominical es para todas aquellas personas que han estado opcionadas para solicitar un crédito de vivienda. Hoy tenemos un programa de vivienda BID. Mi compañero, que es el coordinador de vivienda, les va a explicar con precisión sobre lo que se trata esta vivienda para que cada samario o cada habitante del departamento del Magdalena pueda hacerse a su vivienda con los beneficios y los subsidios que el Fondo Nacional del Ahorro les está brindando, para que no haya un solo habitante del departamento del Magdalena que se quede sin su vivienda propia. Bueno, ¿qué tienen que hacer los samarios? Bueno, los samarios tienen que ahorrar, esa es la palabra clave, ¿no es cierto? El ahorro. Ese ahorro se convierte en vivienda para el colombiano. ¿A qué invitamos? A que vengan, a que no esté afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, se afilie con nosotros o que traslade su cesantía o que se afilie por cesantía a nuestra institución y haga su sueño realidad de tener una vivienda propia. Doctora Fulmaría, ¿se necesitan de alguna persona, algún trámite que tengan que ver o directamente pueden venir las personas acá? Directamente la persona puede venir acá, pero si esa persona no puede venir por cualquier inconveniente con una sola llamada, nosotros como funcionarios nos trasladamos donde esté la empresa o donde esté aquella persona que quiera afiliarse y cualquiera de los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro se puede acercar hasta el sitio para que pueda vincularse con nosotros. ¿Esto es empresas o independientes pueden hacer? Para independientes, el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con un producto que se llama Ahorro Voluntario Contractual. Como su nombre lo dice, es un ahorro voluntario y está creado específicamente ese producto para las personas independientes, comerciantes, taxistas, todas las personas aquellas que no deben tengan un salario o que no son dependientes de un empleador. Ese ahorro se hace durante un año y en él nosotros calificamos la puntualidad del ahorrador o del vinculado para cumplir con sus obligaciones. Ese ahorro es suyo, es su dinero y ese ahorro se va a convertir en una casa a futuro. Doctora Fulmaría, ¿vemos que hay empresas constructoras también vinculadas en esta gran feria que están haciendo ustedes? Sí, invitamos la constructora porque muy pronto, al 23 de noviembre, habrán unos convenios que el Fondo Nacional del Ahorro hará con ellos para que la persona pueda específicamente acceder a un subsidio que es la vivienda BID, vivienda de interés prioritario, y el gobierno, aquella persona que reúna esos requisitos, le está dando un subsidio para contribuir a que pueda tener su vivienda por un dinero, pues un dinero 41 millón, 41 millón, con unas cuotas mensuales de 188 mil pesos, que pienso que por regular muy por debajo de un arriendo y que es un arriendo que está pagando que su casa, nunca va a ser su casa. Aquí pues va a tener ese acceso, va a tener esa facilidad y al final va a quedar con su casa. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias, invitamos a todos los samarios, a todos los habitantes del Magdalena a que se vinculen con el Fondo Nacional del Ahorro, a que ahorren y que aprovechen esta oportunidad que está dando el Ministerio de Vivienda y está dando nuestro Fondo Nacional del Ahorro con esas 86 mil viviendas, 86 mil subsidios de vivienda que se van a estar entregando a partir del 26 de diciembre de este año. Esa es la noticia. El Samaria que diga que no puede conseguir casa, aquí está la oportunidad. Se la brinda el Fondo Nacional del Ahorro. En directo, desde las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro, acá en el Magdalena, en Santa Marta, Juan Carlos Oliveros, Luis Fernández Benjumea, para Visa Channel, Tele Samaria, Canal 3. En vivo noticias, la extensión informativa de Santa Marta, continuamos aquí en directo desde esta gran feria que se le está presentando a través del Fondo Nacional del Ahorro a cada uno de sus ahorradores. Estamos precisamente en el stand de CPB Limitada. Nayibe Sepúlveda, que es la coordinadora comercial de la constructora Alejandro Palacio Valencia. Bienvenida a nuestro canal Visa Channel, Tele Samaria, Canal 3. ¿Qué le tiene CPB a los ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro? Muy buenas tardes. No, CPB Limitada está, como siempre, trayendo novedades para todos los samarios. En esta ocasión, invitando a las personas que están afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro que participen en esta feria, CPB está trayendo un proyecto que próximamente va a lanzar llamado Caramba. Este es lo nuevo de CPB Limitada. Es un proyecto que califica como vivienda de interés social. Vamos a salir con unos precios de lanzamiento de 69 millones 950 mil pesos. Totalmente terminados son apartamentos de tres habitaciones, dos baños con excelentes acabados. Ya nos hemos dado cuenta que las necesidades del samario son esas, un apartamento, un inmueble, el cual pueda disfrutar dignamente, el cual pueda disfrutar inmediatamente, cancele la totalidad de su apartamento. Y eso es lo que está pensando CPB Limitada. Ahora mismo les trae Caramba. Caramba son apartamentos de tres habitaciones, como te mencioné. Un parqueadero por apartamento, 67.51 metros cuadrados. Cuatro metros son exclusivos de labores, que es donde estamos imponiendo también, estamos innovando en Santa Marta. El conjunto semicerrado, esto es algo también novedoso para la ciudad de Santa Marta. Estamos hablando de ofrecer los beneficios de seguridad a muy bajo costo. Entonces, esto es lo nuevo que trae CPB Limitada. Precios de lanzamiento, el metro cuadrado más bajo, 990 mil pesos el metro cuadrado. Yo pienso que esto es algo que tienen que aprovechar todos los samarios. Y sobre todo ahora con el Fondo Nacional de Ahorro, que ofrece tantos beneficios de tasas, ofrece beneficios dentro del convenio. Y dentro de lo que nosotros estamos también en alianza con el Fondo Nacional de Ahorro, es que estamos dando el 20% de cuota inicial. Seguimos con nuestra estrategia del 20-80, y es algo que ha gustado mucho a los samarios, y es lo que nosotros estamos como innovando en Santa Marta. Caramba, Nayib, es un proyecto bueno, ¿no? Este caramba que llega a este proyecto, bueno, la constructora CPB se ha unido mucho al Fondo Nacional de Ahorro, ¿no? Estos son unos de los proyectos buenos que le traen a los samarios. Sí, 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 efectivamente. Vemos el interés que ha despertado este segmento de vivienda de interés social, y vemos el compromiso que tiene el Fondo Nacional de Ahorro. O sea, realmente, como nosotros siempre hemos destacado por el compromiso social en nuestras obras, yo pienso que hay afinidad. Estamos teniendo como unidad de criterio, unidad de compromiso social con Santa Marta, y traemos precisamente a darle a los samarios un proyecto que se ajusta a lo que el Fondo Nacional de Ahorro les está ofreciendo a los samarios, con precios, con comodidades, con financiación muy buena, como les digo, el 20-80 es algo que es novedoso, y es atractivo para que cualquier persona pueda hacerse a su inmueble hoy en día. Y si cualquier televidente que hasta ahora nos está viendo, pero no está afiliado al Fondo, pero sí desea tener acceso a Caramba, ¿qué tiene que hacer? Caramba, tiene que llegar al Fondo Nacional de Ahorro, inscribirse, y nosotros tenemos nuestros proyectos inscritos en un plan de negocios que tiene el Fondo Nacional de Ahorro, preguntar por CPB Limitada, incluso nuestras oficinas están en la calle Quinta con 16, número 533, pueden visitarnos y visitar también nuestros apartamentos modelos en otros proyectos que tenemos como Alto de Mallorca, donde hemos tenido mucho éxito, hemos tenido novedades para esto y estamos con las puertas abiertas para que todos vengan a conocer nuestro proyecto. Después de Caramba, ¿qué más tiene CPB? Bueno, CPB viene pisando fuerte, así que Caramba es algo novedoso, y Caramba viene muy fuerte, y viene otro proyecto muy interesante que se va a llamar también Monte Carmelo, o sea, son dos proyectos que están innovando en Santa Marta, por lo que te comenté de conjunto semicerrado, vigilancia, seguridad a bajo costo. El 80-20 en estos dos proyectos es algo también que ha gustado mucho, y sobre todo que se ajusta al presupuesto, al nivel que los sanarios pueden cancelar para este tipo de proyectos, y pues esto en el momento es el regalo, o como quien dice, lo que en estos momentos la CPB Limitada, Constructora Palacio Valencia Limitada, está trayendo para los sanarios. Muy amable. Bueno, que estés muy bien, gracias. Es el proyecto grande que tiene CPB, Caramba, así se llama, y Caramba va a pegar desde entre los sanarios, y más especialmente los ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro. Juan Carlos Olivero, Luis Fernández Benjumea, para Tele Samaria, Visa Channel, Canal 3. ¡Gracias! ¡Gracias!